Como ustedes verán, ahora los perros sorprenden, ya se suben ni se bajan las escaleras solos, son los perros del futuro, es que no puedes tener un perro aparte porque se suben solos, los quiere separar y se suben las escaleras, es el colmo, ya son más listos que las personas, y estaba volteando burlándose, mira ya me subí, ya me subí, ya estoy acá arriba así, estoy acá con mis papás, estos perros de ahora, como ven, y estaba se queda viendo como diciendo mira ya me subí, que me hayas castigado, ya estoy aquí con mi papi, como ven estos perros eh, como si supiera, me está grabando, grábame, al cabo ya me subí, ya ves, estoy arriba, si mira, me queda viendo como diciendo, no que no, si se fijan si está algo alto, los separamos porque son traviesos todos juntos, estando juntos los perros son algo traviesos,